Hola que tal, bienvenidos a un nuevo programa de las cuatro esquinas, esperamos que disfruten con los contenidos que les hemos preparado y se lo adelantamos como siempre en estos titulares. El aventurero Javier Campos presentó recientemente su libro Maldito Viento Andino en la localidad. Hemos querido conocer más sobre la interesante figura de este montañero y sus múltiples aventuras. El alaurino Francisco Plafa será el encargado de representar a la localidad en el certamen Mister World Málaga que se celebrará en Nerja en el mes de febrero. Hoy descubrimos cómo se está preparando y cómo vive su familia estos momentos. El Teatro Antonio Gala acogió la semana pasada un concierto didáctico en el que el músico Pablo Nahual explicó a los alumnos del Colegio El Chorro todos los secretos de la música andina. A diario pasamos por la cruz de la misión, pero ¿sabemos por qué está ahí y qué es lo que simboliza? El historiador Juan Castillo nos despeja esa duda. Y el aventurero Javier Campos estuvo recientemente en la localidad presentando su libro Maldito Viento Andino y nosotros ya hemos querido acercarnos a su figura para conocer más sobre sus periplos a lo largo y ancho de todo el mundo. No se lo pierdan. A los amantes del mundo de la aventura y el montañismo les resultará familiar el nombre de Javier Campos, un conocido aventurero que tiene a sus espaldas un número incontable de kilómetros y que visitó la localidad recientemente para presentar su nuevo libro Maldito Viento Andino, donde narra su experiencia en la Ruta 40 de Argentina. Hoy conocemos un poco más sobre la interesante actividad de este montañero. Llevo fácilmente 30 años metido en el mundo de la aventura, porque empecé muy jovencito y porque tengo ya unos años, y durante mucho tiempo me dediqué solo a la montaña. Era el típico excursionista que se fue dejando enganchar por la llamada de la montaña y quería subir cada vez más alto y sitios más difíciles, hasta que acabé en el Himalaya subiendo montañas de 8.000 metros. Pero supongo que como mucha gente que intenta vivir de aquello que le gusta, tuve que inventar un poco qué podía hacer con esa afición o con esa pasión para que fuese una profesión y acabé trabajando como cámara para documentales de aventura. A lo largo de tantos años he metido en un negocio como este, desde la parte técnica, por el mundo audiovisual ha cambiado mucho. Técnicamente, la llegada a la era digital, prácticamente cada año tienes que adaptarte a cosas nuevas. Pero yo creo que en todo el tiempo que llevo trabajando, que profesionalmente serían 16 o 17 años, el cambio más grande que he notado es mío personal y me ha llevado de los objetivos deportivos, de querer filmar historias sobre grandes escaladas, sobre travesías polares, en las que el componente más importante era el reto deportivo, a una visión mucho más global, que es la que me lleva ahora a este tipo de viajes, como te voy a contar esta tarde, que tiene que ver más con la antropología, o con la historia, con la cultura. Me gusta contar historias que vayan más allá de un reto que alguien le pueda apetecer por un desafío personal y eso te lo da la gente de los lugares que visitas. Entonces creo que el mayor cambio ha sido ese. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, yo trabajo en dos tipos de actividad. Cuando tengo que filmar como cámara para gente que me contrata para algunas aventuras en las que necesitan imagen, equipo audiovisual, trabajas en equipo y además tienes que saber trabajar en equipo. Y ahí estás contando una historia que no es tuya. Entonces da un poco igual si son 2, 3 o 20. Y luego está el segundo tipo de actividad que es la que es más personal, el proyecto o el par de proyectos que yo intento hacer todos los años porque son mi desafío. Y ese es el tipo de actividad que sí me gusta hacer en solitario. Sobre todo por lo que te comentaba antes de que si lo te buscas es el contacto con la gente del lugar que estás visitando, es mucho más fácil que te abran las puertas de sus casas, que te cuenten sus historias cuando vas solo que cuando vas con un grupo de amigos o con un equipo de trabajo. Entonces es casi una necesidad para poder llegar de verdad a acercarte a la gente que es la que al final te va a dar las historias. Mira, el día a día de Javier Campos, cuando no está de viaje, pues cuando está de viaje es fantástico. Estás pasando mucho frío, madrugando mucho, sufriendo, pero te lo estás pasando de narices. Pero el día a día cuando no estás de viaje es muy triste porque en realidad yo no dejo de ser un productor audiovisual que tiene que inventar un proyecto, encontrar a quien vendérselo, buscar el dinero para financiarlo. Entonces mi día a día semanal, cuando no estoy metido en una expedición, es levantarme a las 8 de la mañana y a las 8 y un minuto estar sentado en el ordenador, porque lo tengo al lado de la habitación, y me pueden dar a las 10 o las 12 de la noche mandando correos electrónicos, preparando reuniones, buscando todas las cosas que hace falta atar para que luego los proyectos se conviertan en realidad. Entonces el día a día cotidiano es el día a día de un trabajador de oficina. Claro, en una expedición cambia por completo, depende del tipo de expedición, tienes una dinámica de trabajo o tienes otra. Pero ahí sí es el diatipo, sería el diatipo de cualquier alpinista o de cualquier explorador, pues que desde muy muy primera hora, porque las mejores luces para grabar documentales siempre están justo al amanecer, justo al atardecer, pues desde primera hora estás con tu cámara montada, estás preparando a la gente que tenga que salir en el reportaje y tienes que combinar un poco todas las labores que hay en una producción audiovisual. Un consejo para alguien que quiera meterse en el mundo de la aventura, si partimos de la base de que es alguien que no lo conoce, que es un mundo ajeno, que empezará poquito a poco y que empezará con gente que le vaya enseñando. El ser autodidacta en el mundo de la aventura en general es muy peligroso. Entonces, aparte de que es más divertido ir con gente que sabe dónde te está metiendo, que te den las pautas de seguridad es fundamental para que tengas una larga vida en esto de la aventura, porque si no tienes un problema serio. Javier Campos saltó a la fama por ser el primer deportista en el mundo en completar la alta ruta del Himalaya. Lo hizo en invierno de 2012 y en solitario. Él mismo confiesa que hoy en día ya no realiza este tipo de expediciones por motivos deportivos, sino que lo hace como retos personales. Se trata de una travesía de 1.800 kilómetros que recorre el Himalaya de Nepal y se conoce como el trekking más duro del mundo. Campos también tiene en su haber una expedición al Círculo Polar Ártico en 2013, realizando 850 kilómetros en 25 días con temperaturas de menos 50 grados. Además, Javier Campos presentó su último libro, Maldito Viento Andino. Un relato sobre una expedición a la Ruta 40 en bicicleta de montaña. La Ruta 40 es la ruta más mítica de Argentina, son más de 5.000 kilómetros y lo que hace especial este viaje, más allá de la distancia, es que lo hice durante este verano nuestro, que es el invierno austral, porque lo que iba buscando un poco eran condiciones de frío y de soledad. Entonces, es una ruta que quizá en temporada de verano austral se hace relativamente con frecuencia, pero que en invierno no te encuentras casi a nadie por ahí. Hombre, yo a la gente que le guste hacer bicicleta o bicicleta de montaña, les recomendaría que intentarán hacer, si no toda la ruta, porque hacen falta dos o tres meses, las partes sobre todo de Patagonia, que quizá es la zona más bonita, pero también les diría que no se les ocurra hacerlo en invierno, porque hace un frío tremendo, sobre todo Patagonia es un lugar muy ventoso y es una expedición o un viaje en el que yo, que estoy acostumbrado a ir a sitios muy fríos, lo he pasado mal. Entonces, les haría esa acotación para que lo intentaran, pero en esa época, por lo menos, creo que no. Si algo le ha quedado claro a Javier Campos, de todo su trabajo en el mundo de la montaña, es que hay que luchar y afrontar los problemas de una forma positiva. Y el próximo 27 de febrero, en Nerja, el alaurino Francisco Plaza representará la localidad en el certamen de belleza Mr. World Málaga. Hoy nos acercamos a su figura para conocerlo un poco mejor. Su metro 90 y su cuerpo esculpido en el gimnasio de la tanque a Francisco Plaza le apasiona el mundo de la moda. Y es que este alaurino de 24 años representará alaurín el grande el próximo 27 de febrero en la gala Mr. Internacional Málaga. Soy Francisco Plaza, soy empresario, tengo 24 años. He empezado en el mundo de la moda a partir de este verano. Me llamaron desde Málaga, me llamó Juan Delgado, para presentarme a casting y me cogieron para Mr. World, Mr. World Andalucía Oriental. Me presenté a casting, para hacer las pruebas. Fui a la gala final y quedé en el top 10. Ahora el próximo certamen al que voy es Mr. International España, que es el 27 de febrero. Sería en Nerja. La gala y los eventos previos han sido en Nerja. Hemos hecho una fase de turismo, hemos subido algunas fotos y demás. Y ahora pues estamos haciendo unos tipos de pruebas, pases de modelo, maquillaje, peluquería. He cambiado un poco la forma de entrenar y la forma de alimentación. En vez de hacer un volumen o algo así, pues estoy haciendo un poco más de definición, como si fuese de cara al verano, pero estamos en enero. Mi familia y demás se lo toman muy bien. Al principio mi padre era un poco reacio, pues lo veía como un poco una pérdida de tiempo, no veía que fuese de ningún lado, pero últimamente le está gustando más. Desde que fui a la gala de Mr. World, estuvo y demás, me estuvo viendo y le gustó. Y a raíz de ahí me apoya un poco más y demás. De hecho, saco los ratillos como este para los tengo que pedir en el trabajo. El certamen se celebrará el 27 de febrero en Nerja. En principio va a ser una gran gala. En la de Mr. World habíamos 35 participantes. En esta de Mr. Internacional España va a haber 46. Y la verdad es que se espera que sea un gran día y la mayoría de la gente son gente nueva. No han estado anteriormente en otros certámenes. Hay algunos compañeros míos de Mr. World que lo han cogido también para esto, pero han cogido a cinco o seis. Y previamente algunos ya mejor habían estado en certámenes años antes y demás, pero la mayoría son gente nueva como yo. Sí, hablamos un poco de amistad y demás. Y dentro de lo que cabe hay un poco de tirantez, pero siempre hay apoyo. Se siente apoyado por tu compañero. No es intentar apuñarte por la espalda. Al principio había unas 75 personas. En los castings previos se han ido eliminando y quedaron 56 o 55. Después de ello ha habido gente que no ha podido por algunas causas en concreto. Trabajo, familia, pues lo que sea, no han podido. Y al final hemos quedado 46. Y nada, esperemos que todo salga bien. Si gano el día 27 sería Mr. Málaga, lo cual sería un orgullo. Y después iría o pasaría al siguiente casting, que sería a nivel nacional, a nivel de España. Y irían compañeros que ya han estado conmigo y volvería a encontrar con ellos en esa gala. Con lo cual me gustaría mucho. Francisco declaró que no dejará pasar esta oportunidad de dedicarse profesionalmente al mundo de la moda. Me encantaría. Sí, me gustaría. Las pasaleras, modelos, modelaje. Es algo que me encanta. Siempre me ha gustado. Es algo que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado, pero nunca me he atrevido a dar paso. Esta oportunidad que me ofrecieron y me llamaron y me ofrecieron la oportunidad y demás. Y la verdad es que no me lo pensé mucho. Lo decidí bastante rápido. Un alaurino enamorado de Alaurín y de sus tradiciones. Y que si todo sale bien podría llegar a competir por el título de Mr. España. Yo estoy de Alaurín desde siempre. Tengo 24 años y desde que nací estoy en Alaurín. Y siempre me ha gustado la música. Siempre he sido de los morados. Desde chico, desde que tenía 5 o 6 años ya estaba en la banda. Primero estaba con el banderín, después con la corneta. He hecho de todo. Corneta, porra, tambor y ahora estoy con la trompeta. Desde las cuatro esquinas le deseamos a Francisco Plaza toda la suerte en Nerja el próximo 27 de febrero. Y la semana pasada el Teatro Antonio Gala acogió una representación de un teatro didáctico para niños. Nosotros nos hemos acercado y hemos conocido en profundidad todo lo que allí aprendieron acerca de la música andina. Creer que el arte es un hecho cotidiano, cercano, accesible y participativo son las bases de la música que realiza Pablo Nahual. Y para ello ofrece un formato de conciertos para realizar en espacios culturales como teatros y auditorios, así como en centros educativos. Y eso es lo que hizo recientemente en el Teatro Antonio Gala de Alaurín el Grande con alumnos del Colegio El Chorro. Yo empecé desde muy chico, ya desde chiquito yo tocaba las flautitas. Había una flautita allí a los seis años que se llamaba Tonete en esa época, una ocarina de plástico. No sé, actualmente ya no se usa, pero bueno. Así empecé, toqué la guitarra desde nueve años. Soy concertista de guitarra, toco un poquito de flamenco. No me atrevo aquí, pero bueno. Y luego descubrí lo que es la cultura andina, escuchando en la misma radio. En esa época se empezó a poner un poquito de moda lo que era el folclore en Argentina y lo que venía de los Andes. Me alucinaron los sicus, ¿no? Los sicus son estas flautas de pan. Pablo se sintió fascinado por el mundo que se le abría ante sus ojos. Estos instrumentos a mí me alucinaron. El sonido, y de ahí empecé a estudiar, conseguí charango. Yo soy muy cuerdista. Después empecé a tocar instrumentos de viento y a hacerlos, porque en esa época no había instrumentos afinados. Entonces empecé con un sistema matemático, a estudiar las distancias y todo eso. Bueno, me llevó a un montón de situaciones. A un montón de situaciones, como tener un sistema matemático para afinarlos, para conocer cómo lo hacían también en la antigüedad, con una especie de tripa, con nudos, ¿no? Muy, muy, muy interesante, la verdad. Y así empecé, y aquí estoy. Siempre fue un poco la expresión que quería hacer, ¿no? La expresión de transmitirlo, de comunicarlo. Hay un dicho muy antiguo que dice, por abundancia del corazón habla la boca. Pues allí estoy, ¿no? Tratando de comunicar esto, de esa comunicación que nos lleva al darnos cuenta, ¿no? Nos hemos dado cuenta como civilización, como raza humana del fuego. Nos hemos dado cuenta de la rueda. Nos hemos dado cuenta de la música. Y aquí estamos, dándonos cuenta a cada momento, ¿no? El niño nace, prácticamente, tabla raza en su cerebro y tiene que cargar un montón de información que es mediante el darse cuenta. Y bueno, es un poquito contarles de dónde salen estos instrumentos, de qué antigüedad vienen, de que ellos mismos lo pueden hacer desde la naturaleza y con estas cañas, con estos huesos, con estas cosas, ¿no? Y que suenan, que son posibles de que en la actualidad todavía podamos usar esos instrumentos prehistóricos y hacerlo sonar y hacerlo sonar musicalmente. Pablo Nahual trabaja realizando sus propios instrumentos y después los muestra orgulloso a todos los estudiantes. Estos son los sicus, flautas de pan, decimos. Están atadas unas en forma de pan, como el dios pan en la antigüedad, ¿no es cierto? Él tocaba su flautita y de ahí viene la terminología. Pero bueno, estos tienen familia. Hay uno que es pentatónico, tiene cinco notas. Estos son los más antiguos. Después, con la llegada del español, se aumentan la cantidad de notas, llegan a tener siete, como la escala diatónica que conocemos en la actualidad. Y nace familia este. Un tamaño, otro, este se llama manta, el chulis, el más chiquito, la zanca y el toyo. Y el toyo es gigante. Posteriormente, bueno, también nacen los instrumentos como los instrumentos de flautas de filo. Aquí tienen el filo. Estos son agujereados en el filo. En el filo no tiene pico. Entonces... Y bueno, que también tiene su familia, las pequeñas, las grandes. Posteriormente, bueno, flautas muy agrestes. Estas se usan generalmente en la época del carnaval. Bajan de la montaña a pueblos, a poblados pequeños. Y bajan tocando cien de estas flautas. Suenan muy poderosas. Se escuchan a kilómetros de distancia, acompañados con bombos y ribablantes. Posteriormente, también tenemos, bueno, flautas de pico, como la flautita dulce, pero hechas de caña. Esta doble que es... Naicori se llama. Flautas ocarinas. Aquí tiene un poquito la leyenda, o lo que todavía se usa en la actualidad, de que las mamás se cuegan a los niños en la espalda, ¿no? Se representan en los instrumentos. Tenemos los cuernos, para no expandernos muchos. Por ejemplo, este. Este se llama guajarapoco. Es un cuerno que se usa generalmente para comenzar las corridas de toros en el Perú. Todavía en la actualidad se usa. Se usan cinco de estos para hacer el comienzo de la corrida toda. Bueno, flautas traveseras, de cañas, falas. Moseños, estos son flautas de pico, como los pincullos. Nada más que este al ser tan grande no se puede tocar de frente, se toca normalmente de costado. Muy graves, ¿no? Bueno, este es el erque. Ya este quizás después, cuando estemos en un concierto, ya lo pueden filmar, porque es muy grande. El erquencho con cuernos, ¿no? Esta es una flauta de lengüeta, como es el clarinete o el saxo, ¿no? Pero muy, muy antiguo, muy justico. Se usa para el ganado, para traer a las cabras y las ovejas. Y una cosa que nos enseñó antes, que me parece muy curioso, es eso, 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 ¿eh? ¿Eso qué es? Estos son pezuñas de cabra. Ellos, la cabra, la pezuñita la hacen una zonaja. Se llama chachas. Después tenemos las vainas. Esto es una vaina de un árbol muy grande. Y la quijada del caballo. No sé si lo han visto alguna vez. Los dientes están flojos. No se salen, pero se mueven. Y tiene un sonido que es como el vibroslap actual. La quijada del burro o del caballo, ¿no? Bueno, el palo de lluvia, que es un palo de cactus, llamamos cardones, cuando se seca queda eso, es el hueso del cactus. Y los instrumentos de cuerda, el bombo, el instrumento de percusión que está ahí abajo, que es con piel de caballo, en este caso de un caballo pequeño, potrillo, le decimos nosotros, el potro pequeño. Y los instrumentos de cuerda, aquel, es una mezcla entre el ronroco, que es el charango grave, que está allí, con siete bajos de guitarra. Un poco la mezcla entre España y la América, ¿no? La guitarra y el charango. Bueno, otros instrumentos, sí, se pueden... Ah, este quizás sea interesante mostrar, ¿eh? Allí en el norte argentino hay unos pueblos que se llaman huichí. Tocan estos instrumentos, se llama trompa o torompe. Lo tocan las mujeres, las mujeres dicen, o los hombres, cuando están enamorados, ¿eh? Bueno, no es la trompa. Bueno, hay más, pero ya creo que así en general están todos, ¿eh? Bueno, las maracas y todos naturales. Por lo tanto, muchísimos años de investigación para llegar a... Muchos años, esto es chileno, esto es peruano, y bueno, y así vas encontrando los instrumentos que todavía quedan, ¿eh? Por ahí hay otros instrumentos que se han perdido, el roillano y otros instrumentos que ya no se hacen porque se hacían de raíces y era muy específico, ¿no? Ya en la actualidad eso ya no se hace, no se logra. Y bueno, y esto los construyo yo, ¿no? Los construyo yo matemáticamente, los corto, los afino al 440 actual, para poder tocar con un piano, poder tocar con instrumentos actuales, digamos, ¿no? Para ellos la afinación era un cuarto de tono más bajo. Todavía se usan, hay quenas todavía que se hacen de esa tonalidad. Yo no las uso porque si tengo que tocar, como decía, con un piano o con una actual, pues no se puede, entonces, los equilibrios a la frecuencia actual. El resultado es que los niños disfrutan de esta música ancestral a la vez que aprenden sobre instrumentos y cultura andina. El resultado es que los niños disfrutan de esta música ancestral a la vez que aprenden sobre instrumentos y cultura andina. Segunda parte. El resultado es que los niños disfrutan de esta música ancestral a la vez que aprenden sobre instrumentos y cultura andina. Lo al栋えて. Lo al栋 Lo al栋 Lo al栋 Lo al栋 Contamos todos bien fuerte, vamos a verlo. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final toda cancha, se suscita de mi amor, eso a una vez más. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final toda cancha, se suscita de mi amor, eso a una parte, nunca te digas que no, mi vida, y nunca te digas jamás, son cosas del amor, mi vida, y cosas del corazón, canciones hoy no para todo, canciones y salgan para bailar, a ver esa palma, como si fuera un trencito que va subiendo una puesta, y está muy apurado, eh, tiene que ser una fuerza, va, para más, más, más. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Y vuelve a las cuatro esquinas la sección de historia. Hoy nos acercamos hasta la Cruz de la Misión, conoceremos su origen y por qué se encuentra en ese lugar, no se lo pierdan. A diario pasamos por la Cruz de la Misión. No es raro citarse allí, o tenerla como punto de encuentro, y es que ocupa un lugar muy señalado en la localidad, eso es algo de lo que ya los alaurinos de antaño se dieron cuenta. Antes de existir la Cruz de la Misión, tal y como hoy la conocemos, era un punto de encuentro. Aquí había un cruce de camino donde nuestros abuelos decían, voy a la Pizarra, que es el pueblo de Pizarra, o a Cártama, o toda la zona que comprendía el lado izquierdo de la Bifurcación del Camino. Y por el lado derecho íbamos hacia Laurín de la Torre, a Churriana o a Málaga. Pero eso era antes de que existiera, como digo, la Cruz de la Misión, tal y como la conocemos. Como era un punto de encuentro donde el pueblo entonces recibía, cuando venía alguna visita distinguía, o venía alguien que merecía ser recibido por las autoridades y todos los estamentos de los que costaba Laurín. Eso, como digo, era antes de existir la Cruz de la Misión, tal como la conocemos. Las misiones son una especie de predicamentos, cuyo objetivo es o bien la evangelización de los no cristianos, o bien el adoctrinamiento de estos. A partir de 1898 es cuando ya nace la Cruz de la Misión. ¿Por qué este nombre? Porque en Laurín, en ese año, en 1898, se celebran unas misiones que venía la Orden de los Capuchinos de Antequera. Vinieron varios misioneros y entonces se celebraron una misión aquí en Laurín, como digo, en 1898. Fue tal la repercusión que esas misiones tuvieron en Alaurín, que según la crónica que se conserva en el Boletín Dios de Zano de Málaga, que yo tengo una copia, además eso es muy fácil de acceder a ella, pues se narra todos los hechos acontecidos en esas misiones que estuvieron durante tres o cuatro días los capuchinos. Fue tal el grado de intensidad que ponían en los sermones los capuchinos, tengamos en cuenta que en aquella época el pueblo era medio analfabeto, apenas había gente que sabía leer. Entonces, claro, la forma de llegar al público era mediante grabado o mediante la palabra. Pero claro, el pueblo aquello lo asimiló de tal manera, tuvo tal impacto, que dice la crónica, que se repartieron más de 3.500 comuniones. Imaginemos la cantidad de gente que acudirían a la parroquia a presenciar, pues precisamente, las alocuciones, los sermones, que estos monjes, que eran especialistas desde luego en ese tipo de llegar a la gente, ¿no? Entonces, claro, aquello el pueblo lo recibió muy bien. Las misiones populares cuentan con un pasado bastante amplio. Ante la falta de formación de la población, los clérigos se repartían por distintos puntos rurales de la geografía para predicar y dar así una base al pueblo. Pero solían ir en grupos de entre cuatro y ocho frailes. A pesar de todos los frutos que sembraban, no solían perdurar en exceso en el tiempo. No existía la televisión, no había teléfono, no había internet, por lo tanto aquello era una cosa totalmente novedosa y servía para que la gente estuviera ocupada durante esos dos o tres días. Terminaban las faenas del campo e inmediatamente la gente, pues, se unía a lo que eran las misiones, que unas veces, pues, las daban dentro del templo y otras veces las hacían en la plaza, pues, al aire libre, ¿no? Entonces, a partir de que se celebra, en primer lugar se puso una cruz que era de madera. Y al poco tiempo, lógicamente, las inclemencias del tiempo, pues, vieron de que aquello, pues, se deterioraba fácilmente. Y el ayuntamiento de la época y con la aportación del pueblo, pues, hizo lo que es la cruz de la misión de piedra, tal como hoy la conocemos, con una grabación, pues, que permite conocer los hechos de aquel tiempo. Cuando se produjo el centenario de la efemérides, la localidad en recuerdo de tal acontecimiento instaló una placa conmemorativa a los pies de la propia cruz. Entre otras cosas, pues, en la parroquia se celebró una misa y se leyó la crónica que un siglo antes había ocurrido con el motivo del nacimiento de la cruz de la misión. Eso es así, de forma muy resumida, lo que es la cruz de la misión, tal como hoy la conocemos. Misiones sí han ocurrido en Alorín. Además, yo en mi niñez participé en algunas y yo he conocido cuatro o cinco misiones. Pero aquella es que tuvo, digamos, un carácter especial y entonces el ayuntamiento de la época quiso, de alguna manera, recordar aquel acontecimiento que tan gran impacto causó en el pueblo. Pues, la verdad es que la gente tiene muy poco conocimiento de eso. Y yo lo que conozco es precisamente por el boletín, por la crónica que se hizo. Esos capuchinos sí sabemos que la Orden existe aún, porque en el centenario conseguimos de ponernos en la Orden, en contacto con la Orden, y ellos, claro, tenían conocimiento también del boletín. Y entonces quisieron acompañarnos en ese acto del centenario y vinieron cuatro miembros ya de monjes consagrados, digamos ya monhechos y varios novicios que tuvimos con ellos, pues, aquí departiendo unos aperitivos. Y la verdad es que resultó un acto muy bonito. Hombre, pues, para Orden representa, pues, recordar un acontecimiento muy importante, unirlo lo que es al patrimonio cultural como un monumento más y, sobre todo, que se haya hecho en un sitio tan especial como es un punto de encuentro, donde hoy a la Orden, pues, sigue siendo ese punto de reunión donde decimos, ¿dónde nos vemos? A la Cruz de la Misión. Y entonces, para Orden representa, digamos, sobre todo recordar aquel acontecimiento que, en este caso, se recuerda por un acontecimiento feliz y no otras veces como se recuerdan acontecimientos bien por causa de una epidemia o de un suceso trágico o de una calamidad pública. Una cruz con mucha historia que, con el paso de los años, sigue siendo un hito primordial de nuestra localidad. Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado con los contenidos que les habíamos preparado. Les dejamos ahora con una interesante agenda de carnaval. Disfruten. Hasta pronto. Para que no pierdan detalle de los múltiples actos convocados por el Área de Cultura con motivo de la llegada del carnaval, les ofrecemos esta interesante agenda. El próximo sábado 6 de febrero a las 9 de la noche será el pregón, que incluirá el homenaje al Centro de Mayores La Chaparra por su trayectoria carnavalera. También presentación del pregonero del carnaval 2016 por parte de Rafael Estades el Morta, pregonero del carnaval 2015. Pregón de las fiestas de carnaval a cargo de Doña Trinidad Martínez López. Actuación de la chirigota de San Fernando. El domingo 7 de febrero a las 12 y media de la tarde será la gala de carnaval infantil con magia, clown y concursos de disfraces. Será en el Teatro Municipal. La venta de entradas se realiza en la Biblioteca Municipal. El lunes 8 de febrero a las 9 de la noche será la primera semifinal del encuentro de agrupaciones carnavalescas Villas de Laurín el Grande en el Teatro Municipal Antonio Gala. El martes 9 de febrero a las 9 de la noche será la segunda semifinal, mientras que el miércoles 10 y el jueves 11 serán la tercera y la cuarta respectivamente. El viernes 12 de febrero será la gran final del encuentro de agrupaciones carnavalescas Villa de Laurín el Grande. El sábado 13 de febrero a las 12 del mediodía será la gran fiesta de carnaval en Villafranco del Guadalhorce con la actuación de la agrupación local El Museo. A partir de las 10 y media de la noche será el carnaval, joven fiesta de disfraces en el Camino de Málaga en colaboración con los bares. Y el domingo 14 de febrero a la 1 de la tarde será el espectáculo infantil a cargo de la Carpa Teatro y la Plaza Baja. A las 2, actuación de los finalistas del concurso de canto. A las 4 y media cabalgata con salida desde la Plaza Baja, Calecilla, Cruz, Plaza Alta, Piedras y San Sebastián hasta regresar a la Plaza Baja donde se harán públicos los ganadores del concurso de disfraces de las distintas categorías. A su finalización se llevará a cabo la tradicional quema de las salinas así como la degustación de buñuelos y chocolate. ¡Suscríbete al canal!